El rey Carlos III criticado por su hermana la princesa Ana contradiciendo su manera de llevar la monarquía. El rey Carlos III ha sido criticado por su hermana la princesa Ana, quien admite que no le parece la mejor manera el hecho de como el próximo monarca está llevando las riendas de la realeza, y todo lo que esto implica. La única hija de la difunta reina Isabel II y el príncipe Felipe en recientes días realizó una entrevista con la corresponsal de CBC, Adrián Arsenol, en donde le cuestionaron sobre algunos hechos que estaban ocurriendo en el periodo de coronación del rey Carlos III y qué punto de vista tenía. En medio de toda la conversación por un instante la periodista le cuestionó sobre qué pensaba de todo lo que ha ocurrido con su hermano, Carlos III, las controversias y su próxima coronación, y específicamente sobre qué pensaba de la idea de una «monarquía reducida». La princesa de 72 años comentó, bueno, creo que el adelgazamiento se dijo en un día en que había algunas personas más alrededor para hacer que pareciera un comentario justificable. Pero además aseguró, quiero decir, no suena como una buena idea, desde mi punto de vista, tengo que decirlo. No estoy muy segura de qué más podemos hacer. Este hecho se ha relacionado con el acto en el que algunas fuentes le dijeron a Levening Standard que el anuncio del príncipe Harry y Meghan Markle de renunciar a la monarquía era, solo el comienzo, del terrible plan del rey Carlos III con el que buscaba reducir la monarquía y asimismo el gasto que se generaba. Según la revista People se ha afirmado que el rey Carlos y la reina Camila también planean reducir el número de personal a cargo de los palacios, y estarían buscando motivar al personal con salarios y pensiones que generen competencia entre ellos, para así conservar al mejor.